de aguas corrientes, transformó muchísimas fachadas, dándole un poco de tinte de franceses o europeos, y estos avances en la obra pública y estas medidas que va adoptando a lo largo de su gobierno en Córdoba le permiten aspirar a la presidencia de la nación y a suceder a Roca, que de paso era su concuñado. Bueno, Juárez Selman va a asumir la presidencia de Roca, también por el Partido Autonomista Nacional, en 1886. Recibía en principio un país con un buen estado económico, próspero, que iba a recibir muchos inmigrantes europeos, capitales extranjeros también, que iban a posibilitar el avance y el progresismo de la nación, pero resulta que a los pocos años de asumir subernación en la presidencia de la nación, comienzan a recibir algunos ataques de distintos sectores sociales. Por un lado, el catolicismo lo atacaba porque decía que estaba como eliminando a la iglesia totalmente del Estado. ¿Se acuerdan que el Partido Autonomista Nacional lo que hacía era la secularización? Es decir, que muchas de las funciones que en su momento estaban asignadas a la iglesia pasaron al ámbito del Estado. Como por ejemplo, secularización. Por ejemplo, los registros civiles, los registros de matrimonios, instalaron por ejemplo los cementerios civiles. Antes era todo católico. Bueno, Juárez Selman, de paso, en la gobernación de Córdoba, instaló, si bien la ley de registro civil ha sido anterior, en Córdoba instaló el primer registro civil de la nación, de la república. Entonces comenzó a tener estos ataques. Por parte del catolicismo, por esta secularización. Por parte de los jóvenes que en principio lo apoyaban, los jóvenes porteños decían que estaban rodeados como de un círculo de obsecuentes, de inútiles, que no podían resolver los conflictos de la época. Y por otro lado, los sectores más conservadores no estaban de acuerdo con todas estas políticas modernas que venía implementando. En el ámbito nacional, Juárez Selman también se dedica a la obra pública. También, por ejemplo, se dedica a enviar a construir nuevos edificios, como por ejemplo el edificio del Correo Central, donde actualmente está el Centro Cultural Kirchner, el nuevo Teatro Colón, antes estaba más cerca a la Casa de la Gobernación, a la Casa Rosada, y así a darle, como decíamos, también un aire a la Ciudad de Buenos Aires y una metrópoli, ya dejando de lado ese aspecto colonial que tenía en un principio. Sin embargo, como decíamos, a los pocos años de asumir, comienza a haber una crisis económica. Muchos de los capitales extranjeros que habían venido desde la época de Roque, continúan viniendo en estos primeros años, comienzan a tener una desconfianza, se produce una crisis económica, la desvalorización del papel moneda en relación al oro que tenían las reservas de los bancos. Comienzan a caer algunos bancos en el interior del país, el primero que cae es el banco constructor, que está ubicado en La Plata, y así una crisis económica que afecta muchísimo a los sectores obreros que comienzan a movilizarse ya en esta época. En estos capítulos del libro van a ver ustedes que primero habla de las presidencias, no menciona todas, luego habla de las movilizaciones sociales, pero lo ideal es que nosotros podamos ir ubicando todas esas movilizaciones sociales que están al final del capítulo en la época en que se van dando para que podamos vigilar toda esta sucesión de la historia. En la época de Juárez Selman ya comienzan estas movilizaciones de trabajadores, comienzan muchos de los inmigrantes que comienzan a trabajar en las industrias y también en el interior, en las campañas que son los campos, comienzan a tener problemas, realizan reclamos salariales, reclamos de mejores condiciones laborales, y por ende se genera una gran crisis económica. Esto hace que algunos movimientos que hasta el momento no estaban involucrados en el ámbito político, en lo nacional, como la clase media, comienzan a involucrarse en estos asuntos, y entonces jóvenes universitarios, gente trabajadora de clase media, comienzan a reunirse y hablar de estos motivos. Por lo que en 1889 se constituye la Unión Cívica de la Juventud. Esta Unión Cívica de la Juventud estaba conformada, como decíamos, por jóvenes independientes. Ante el estallido de esta gran crisis, esta Unión Cívica de la Juventud se transforma al año siguiente en Unión Cívica. La Unión Cívica estaba conformada por hombres de distintas ideologías políticas. Va a estar conformada por, por ejemplo, Aristóbulo del Valle, que traía a todo el sector más progresista de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando siempre, principalmente, de los movimientos políticos que se están dando en Buenos Aires. Luego, por ejemplo, Leandro Alem, y con una pieza a parecer Hipólito y Yrigoyen, traen al ala más popular. Después también concentraba a Mitre, que era apoyado, como decía allá el compañero, por una oligarquía, es decir, que estaba conformado por distintos hombres con distintas ideologías, pero había algo en común que los reunía, y era poder luchar en contra del régimen. El régimen era el roquismo, era este Partido Autonomista Nacional, que estaba llegando al poder muchas veces con fraudes electorales, y por ende no se estaban dando elecciones democráticas que permitan a otros sectores políticos acceder al poder. Había mucho autoritarismo, se caracterizaban por políticas muy conservadoras, y bueno, y fraude electoral. Esto hace que estalle, en 1890, la primera revolución radical. Las revoluciones radicales van a ser tres. En 1890 se da la primera de la mano de esta Unión Cívica, y se denomina la Revolución del Parque. Revolución del Parque. Esta revolución, que conforma una junta revolucionaria, está presidida por Alem, el que después va a ser el presidente del Partido Radical. Sí, allá hay una mano. ¿Por qué existe que la Unión Cívica de la Juventud de 1889 pasó a ser la Unión Cívica en 1890, porque ella no estaba conformada solamente por jóvenes, sino por ejemplo con Mitre, que ya tenía una larga trayectoria y había sido presidente de la nación, y que tampoco estaba en el país. Pero apoya con toda su fuerza a la Unión Cívica, que va a encender la primera revolución radical, que es la Revolución del Parque, que se estalla el 26 de julio de 1890, en lo que hoy es la Plaza Lavalle y la Plaza de Libertad, que es donde está ubicado el edificio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al lado estaba el Parque de Artillería del Gobierno Nacional, por lo que esta Junta Revolucionaria toma ese parque y desde ahí va a librar esa batalla. El presidente de esta Junta Revolucionaria era Alem, que él en principio tenía la idea de que sea una revolución puramente civil, no quería que haya un enfrentamiento armado. Sin embargo, como esta revolución estaba también conformada por distintos sectores militares, terminó siendo una revolución cívico-militar, es decir, que ganó, digamos, esa postura y hubo un enfrentamiento militar. A esta Junta Revolucionaria se comenzaron a sumar distintos sectores del ejército, del Gobierno Nacional, de Juárez Selman, que eran disidentes, es decir, que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo en el gobierno, como si también comenzaron a sumarse en esta sucesión de días, de tres días que va a durar esta revolución del parque, distintos civiles. Recordemos que, como habíamos dicho, había mucha descontento social, mucha crisis económica, había mucha corrupción, y por ende el propio pueblo comenzó a sumarse a esta unión cívica. Finalmente, esta revolución es acabada por el Gobierno Nacional, hubo algunos errores militares, se dice también por ahí que hubo algunos infiltrados, que el general Campos habría podido realizar un acuerdo con Roca, y por ende se filtraron algunas estrategias de esa revolución, y no atacaron de donde debían a tocar. Lo cierto es que el objetivo que tenía la Revolución del Parque no lo cumplen, es decir, que Leandro Eñalem no llega a ser un presidente provisorio y a derrocar a ese régimen, que hasta el momento estaba gobernado por Juárez Selman, sino que es acabado. Es decir, que la Revolución del Parque termina el 29 de julio de 1890, y es, y continúa el gobierno, digamos, que venía gobernando, pero esta revolución no es gratis. La crisis y toda la revolución implica que renuncien todos los ministros de Juárez Selman, y por ende Juárez Selman también tenga que renunciar, en 1890. Hoy muy rápido, sí, algunos dicen que... Ah, sí, hablo súper rápido, voy a tratar de hacer un esfuerzo de hablar más rápido. Bueno, me paran, me frenan, me dicen, Mili, hablamos bien. ¿Qué pasa? ¿De cuánto eran los gobiernos presidenciales en aquella época? De seis años. ¿Cuándo habías unido Juárez Selman? En el 1816. Bien, entonces, si de 1886 y renuncia a 1890 quedaban unos años de mandato por cumplir. ¿Quién asume? El vice. Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini va a terminar su mandato y se van a convocar a elecciones en el año mil novecientos... mil ocho, perdón, mil ochocientos noventa y dos. asume y termina su mandato. En realidad, bueno, si el libro por lo general omite alguna, incluso por ejemplo del próximo presidente que va a asumir, tampoco dice nada, que es Luis Sáenz Peña, tampoco dice nada de un presidente posterior a Roca, de Quintana, claro, vamos a ir, yo les voy a ir haciendo el reconto para que ustedes puedan ubicar todo en una línea histórica, no sé si vieron, en el drag de Lefranc están, hay unas líneas muy buenas que hay gráficos y también hay un pequeño resumen con años que no sirve para estudiar, pero por ejemplo, yo para guiarme, me fui haciendo todas las anotaciones que te sirven a lo mejor para guía de los años, las presidencias, si bien no le van a tomar el presidente de qué año a qué año estuvo, sí, para fijar los hechos históricos dentro de cada presidencia, está bueno y es muy útil. Bueno, asume Carlos Pellegrini y termina el mandato. ¿Qué pasa? Los que conformaron la Unión Cívica no se quedaron de manos cruzadas, es más, incitaron a que en el interior del país se conformen estos sectores políticos para derrocar a Roca, básicamente, pero... ¿Pellegrini que orientación? Pellegrini es el vicepresidente de Juárez Selma, es decir, que también del Partido Autonomista Nacional. Todos los presidentes que se van a suceder hasta la presidencia, la primera presidencia de Rigoyen son todos del Partido Autonomista Nacional, radicales, exacto. Bueno, ¿qué pasa? Dentro, como habíamos dicho, la Unión Cívica estaba conformada por hombres de distintas ideologías, entonces, al momento de conformar algún partido o alguna candidatura para las elecciones de 1892, se presentan distintas ideas. Por un lado, Mitre quiere entablar algún tipo de diálogo, llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Autonomista Nacional, es decir, con Carlos Pellegrini en ese momento, o con Roca, para poder acceder al gobierno. Mientras que Alem dijo, no, con esta gente no se tranza, son corruptos, han proponado el fraude electoral, con esta gente no se tranza, es decir, que ahí se produce un desequilibrio, Mitre se presenta como candidato, pero al no tener un apoyo de la Unión Cívica Radical, fácilmente, Luis Sáenz Peña, que era el candidato del Partido Autonomista Nacional, gana las elecciones. Cuando se produce esta división entre Mitre y Alem, con esa postura, es cuando la Unión Cívica es como que se divide, y por un lado, Alem funda la Unión Cívica Radical, en 1891, y queda la otra facción, digamos, de Mitre, que tenía esta intención de transar con el gobierno para acceder y para posibilitar llegar al poder. Bueno, asume... Sí, nada más que ahí es cuando el libro omite toda la elección de Luis Sáenz Peña, entonces se come una presidencia. Entonces, ya llegamos a eso, pero sí también, ya llegamos nada más que un poquito más adelante, en la próxima candidatura. Bueno, Luis Sáenz Peña, habíamos dicho que cuál era la primera revolución radical. Revolución del Parque, en 1890. Va a haber una segunda revolución radical en 1893, es decir, poco tiempo después de que asume Luis Sáenz Peña. Luis Sáenz Peña, esta revolución radical ya no se da solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino que también se da en el interior, en Santa Fe y en Tucumán. Estas revoluciones, estos levantamientos, si bien son sopocados rápidamente por el gobierno nacional, es decir, que no prosperan, generan un debilitamiento interno del presidente Luis Sáenz Peña y por ende no tiene tanta representatividad en el partido, lo que lo hace renunciar en 1895. Es decir, que Luis Sáenz Peña está de 1892 a 1895. Y ahí asume, para completar su mandato, el vicepresidente que era José Evaristo Uribud. En 1893. No, no, son revoluciones que también tienen una réplica en el interior. La revolución del parque sí es muy conocida porque da origen a la unión cívica radical. Incluso, si se fijan, o si a lo mejor a alguno le gusta la historia, van a ver que se la reconoce también como a todos los radicales y a todo ese frente por las boinas blancas. Utilizaron todos durante ese enfrentamiento y todos los de la Junta Militar tenían boinas blancas. ¿Y por qué pasó? Radical. En realidad se llamaba unión cívica hasta ese momento. Bueno, pero volvamos. Luis Sáenz Peña, la segunda revolución radical 1893. Debilitamiento produce en su renuncia. Quien asume es su vice, Uriburu. ¿Qué pasa? Concluye su mandato, pero en este periodo que va desde 1895 a 1898 suceden cosas importantes. En primer lugar, toda esta crisis económica que había en el país, toda esta desocupación que se produjo, el descontento de los trabajadores, la incipiente clase obrera que comenzaba a trabajar en las industrias que surgían en Buenos Aires y así también en las campañas, en el campo, en el interior, hace que, o bueno, primero que muchos de los obreros eran inmigrantes, eran personas que habían llegado principalmente de Europa a la Argentina con ideas que se estaban suscitando en Europa como el socialismo, el anarquismo, muchos también estaban influenciados por el marxismo y hace que en 1896 surge el Partido Socialista. ¿Cuál es el Partido Socialista? ¿Qué tenía? Y bueno, en primer lugar, el respeto por los derechos de la clase obrera, creía el sufragio universal sin distinción de sexo, es decir, que era más avanzado porque no, recordemos que hasta ese momento después se va a hablar de un sufragio universal pero era solamente para hombres, el Partido Socialista ya comienza a hablar del sufragio sin identificación de sexo, que no haya un ejército permanente, las autonomías municipales, muchos de estos principios también estaban en la base de la Unión Cívica Radical pero bueno, surge como otro movimiento. Y el fundador es Juan B. Justo, no es Juan P. Justo, Juan B. Justo, es muy distinto a Juan P. Andarmos más adelante. Juan P. Bueno, pero en ¿Cómo? Juan P. Justo. Juan P. De la época. ¿Y el otro cómo era? P. Ah, hay distinto. Van a ver que en este periodo de la historia también se repete. Hay dos personas que se llaman Irigoyen, hay dos personas que se llaman Uriburu, es decir, que son distintos. El Uriburu que termina el gobierno del... El Uriburu que termina el gobierno de Luis Sainz Peña no es el mismo de 1930 que le hace el golpe a Irigoyen. No, es totalmente distinto. ¿Cuál es el nombre? El de ahora. El de ahora es José Baristo. José Feliz. Es Baristo. Allá había una pregunta. Con respecto a la unión a la justicia radical que ya se había trabajado en el país es parte del medio social. Exacto, sí, 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 por eso, muchas de estas, las autonomías provinciales, autonomías municipales, el sufragio universal, la protección o las leyes laborales, todos estos eran también principios de la unión cívica radical que como dijimos era un partido popular, de clase media. ¿Cómo, cómo, perdón? Claro, lo que pasa es que el partido radical es un partido socialdemócrata y tiene mucho una paz en el socialismo. La igualdad de oportunidades, recordemos que esto era un partido popular de clase media de trabajadores. Bueno, pero avancemos. ¿Qué pasaba? En esta presidencia que termina Uriburu, dijimos de 1895 a 1898, sucede otro edito histórico en 1896, en el mismo año en que se crea el partido socialista, se suicida el presidente del partido radical Leandro N. Alem, es decir, que ese partido pasa a ser presidido por Bernardo de Irigoyen. Bernardo de Irigoyen en el Comité Nacional. Era de Alem, ni siquiera. Radical. Radical fue concedor. Exacto, fue fundador de la Unión Cívica Radical. ¿Con Mitre? Sí, Mitre, pero con una pata disidente, recordemos que cuando Mitre quiere transar, claro, quiere transar con el Partido Autonomista Nacional, es decir, con el régimen roquista, ahí es cuando Alem funda la Unión Cívica Radical por esa disidencia. No, Bernardo de Irigoyen. Para que los distingan, chicos y chicas, Bernardo de Irigoyen es con i latina y Polito de Irigoyen es con i río. Y van a ver que después en el libro, el mismo libro los confunde y los pone mal en una parte. Pero, ah, a ver. Hay la regla de los distingueros que Bernardo o de Irigoyen es con el dinero. Ay, pero Bernardo es con Belarga. Bernardo, no es con Belarga. Bueno, Bernardo, Bernardo Irigoyen va a presidir el Partido Radical y después aparece Polito de Irigoyen. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. A ver, aparece Irigoyen en el 16 para presidir de la Unión Cívica Radical, pero en que acá tenemos preguntas, dice, asume Irigoyen. No, Irigoyen no asume como presidente de la República, sino simplemente como presidente del Partido Nacional tras el suicidio de... Radical. ¿Te dije? No, perdón. Radical. Una vez que muere o fallece el Leandro Leme, Bernardo Irigoyen asume la presidencia del Partido de la Unión Cívica Radical, pero no así la presidencia de la República. ¿Quién creó la UCR? Acá preguntan quién creó la UCR. ¿Quién creó la UCR? ¿Quién es el fundador de la Unión Cívica Radical? Leandro Leme. Bueno, parece que vamos y venimos, pero esto va a quedar grabado, va a ser un lío para que lo mire, pero ustedes que están acá me entienden. ¿Ustedes chicos por el MIT van entendiendo? Sí. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Hay otro hito muy importante. Hay otro hito muy importante al final del gobierno de Uniburu, ya en 1898, unos meses antes de que asuma el próximo presidente. Y es una reforma constitucional apoyada por el Partido Autonomista Nacional y por Roca. ¿Qué hace esta reforma constitucional? Bueno, aumenta o agranda el Estado, crea nuevos ministerios, entre ellos el Ministerio de Obras Públicas, y así también reduce la Cámara de Diputados estableciendo un mayor número de habitantes que se debe tener en cuenta para calcular la cantidad de diputados. Esto es lo que hace la reforma de 1898. Ministerio de Obras Públicas, entre otros, crea tres ministerios, pero la verdad que no me los acuerdo. Ese es el más importante porque viene de la mano con todas estas políticas de Juárez que había comenzado Juárez. Es en realidad al final de la presidencia de Uriburu, unos meses antes de que Roca, si bien durante la presidencia de Uriburu, Roca es el que la promueve. Y después, ahí vamos a tener una... Preguntan qué hace además que la reforma constitucional que implica además de ampliar el Estado y crear nuevos ministerios, lo que hace es reducir la Cámara de Diputados, es decir, que fija un mayor número de habitantes por cada diputado nacional. Es de 1898. ¿Cómo? La reforma constitucional. Bueno, ¿qué pasa? En ese mismo año tendría que haber elecciones. ¿Qué pasa con el radicalismo? Que, como dijimos, como dijimos, claro, asume la presidencia Bernardo de Irigoyen que tiene ciertos acuerdos con el mitrismo, con Mitre, y pretende ir a un nacionalista en contra del Partido Nacional, pero, ¿qué pasa? Ahí aparece la figura de Hipólito Irigoyen, que él estaba en la provincia, mientras Bernardo de Irigoyen dirigía el partido a nivel nacional, Hipólito Irigoyen dirigía el partido en la provincia de Buenos Aires. Hipólito Irigoyen, siguiendo las ideas de Alem, no acepta, no está de acuerdo, no está de acuerdo con ir en una alianza con Mitre para ir en contra del Partido Autonomista Nacional. Entonces, continúa con esta política que ya había iniciado Alem de abstenerse a presentar una lista, abstenerse a votar, abstenerse de convocar a todos sus adherentes radicales a que vayan a votar. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera que rápidamente viene y va a ganar el candidato del Partido Autonomista Nacional que no era ni más ni menos que Julio Argentino Roca otra vez. Que va a gobernar durante seis años desde 1898 hasta 1904. Bueno, ¿qué pasa? Hasta acá vamos. ¿Qué pasa con el gobierno de Roca? Bueno, comienza a acomodarse. Sí, una pregunta. Sí, 1898. Puede ser que no salga porque no introdujo grandes, grandes cambios. Como les digo, es la creación de nuevos ministerios, es decir, que se amplía el órgano estatal, por así decirlo, y la modificación de la Cámara de Diputados. Roca durante su gobierno supera la crisis económica, comienzan a venir nuevos capitales extranjeros, hay una buena situación financiera, comienzan a llegar nuevos inmigrantes, mucha mano de obra, hay movimiento industrial, es decir, que al parecer se superaría la crisis económica. pero con la venida de tantos inmigrantes también continúan estos levantamientos de trabajadores reclamando mejores condiciones laborales, un salario más elevado, que se regule la jornada laboral, que hasta el momento no estaba. ¿Y qué pasa? El gobierno comienza a sentirse incómodo con esta situación y comienza a justificar la expulsión de los extranjeros que generasen disturbios. Esto lleva a que se dicte la ley de residencia que implicaba la expulsión de estos extranjeros. ¿Eso no se basa a que un cubo o si no, si no, le tiran una bomba a una de las carros en 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 una de las carros También. Es decir que hay... También es una de las áreas que se van a la ley de residencia, Claro. Bueno, acá preguntan si la ley de residencia no se da con posterioridad a un ataque con explosivos a funcionarios públicos. Sí, también. Son muchas, digamos, son muchas situaciones que ponen al gobierno de una situación incómoda y deciden expulsar del territorio nacional del territorio de la república claro, como que deportan a los extranjeros tanto a quienes eran ya condenados o perseguidos por los tribunales extranjeros o nacionales como si también a todo el que generase un disturbio o que provocara la ruptura del orden constitucional del orden público de la seguridad nacional de la tranquilidad social. También prohíben y sancionan a quienes comercialicen explosivos o a quienes cometan delitos civiles. Es decir, que hay una fuerte actitud, digamos, del Estado para con los inmigrantes a expulsarlos del país. Esto es lo que es la ley. Bien, es decir, que si bien hay un crecimiento económico por un lado, también continúan esas movilizaciones de los trabajadores que bregaban por un mejoramiento en sus condiciones de trabajo. Roca va a transitar su gobierno sin mayores inconvenientes desde 1898 hasta 1904 y ¿qué pasaba? Nuevamente se acercaba el momento de llamar elecciones. La corrupción continuaba, el fraude electoral continuaba, es decir, que el radicalismo va a seguir con su política de abstenerse a presentar un candidato, de abstenerse a llamar a las elecciones y Roca va a elegir su sucesor y elige a Quintana. Tampoco se menciona en el libro, el libro es como que va muy rápido y se saltea en una presidencia pero es importante conocerla para que ustedes puedan ubicarse en el tiempo. Claro, la ley de residencia, sí, hay un crecimiento económico, una avenida mucho de capitales extranjeros, de ellos inmigrantes, pero también muchas movilizaciones sociales, ley de residencia. Bueno, asume entonces en 1904 Manuel Quintana, ya estaba medio enfermo, va a pedir una licencia y va a asumir su vice que es José Figueroa el Corta, pero luego finalmente termina moviendo. Pero ¿qué pasa sobre la presidencia de Quintana en estos poquitos años que tuvo, dos años de que tuvo en la presidencia? La tercera revolución radical en 1905. Esta revolución radical también tuvo pata en el interior, es decir, que no se dio solamente en Buenos Aires, sino también en Bahía Blanca, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe. Quintana reprime a la revolución, es decir, que la sofoca rápidamente, pero no solo eso, sino que ordina a tomar represalias contra los revolucionarios y con todo el que pesara diferente y como los revolucionarios. es decir, que se presenta un malestar social muy grande. Quintana se enferma, fallece y asume su vicepresidente que es José Figueroa Alcorta. Concluye su mandato y logra una especie de tranquilidad social porque firma una ley de amnistía a los revolucionarios. Es todo lo que Figueroa Alcorta, que es el vicepresidente de Quintana. Sí, de 1906 a 1910 que termina su mandato. De amnistía a los revolucionarios, es decir, que los perdona y no los sigue reprimiendo. Era como la intención de Quintana. ¿Cómo se acuerda a Asuna Alcorta que tiene dos o seis años o termina el mandato? Termina el mandato. Figueroa Alcorta termina el mandato como vicepresidente y asume como presidente. Bueno, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Y, bueno, la ciudad de Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires. Si bien esta revolución radica, ¿en qué año asume Alcorta? En el 1906. Primero asume de manera provisoria por la enfermedad de Quintana y ya cuando fallece asume para efectivamente ser el presidente de la República. ¿Y la vez se dice ¿en qué año no tengo el año? No tengo el año, pero bueno. Ahí, la de Amnistia en la revolución. Bueno, algo importante de esta última revolución radical de 1905. Si bien es sofocada rápidamente por el gobierno nacional y esta revolución es llevada adelante por Hipólito y Digoyen, sienta las bases para que próximamente se comience a hablar de las elecciones democráticas. Es decir, que si bien son sofocadas, sienta las bases para que se comience a hablar de esto y no se permita seguir ejerciendo fraudulentamente este derecho al sufragio. ¿Qué va a suceder? en 1910 asume a la presidencia apoyado por la Unión Nacional que a la vez es una coalición de partidos políticos, Roque Sáenz Peña. Unión Nacional se llama el partido por el que accede al gobierno. Estaba conformado por el PAN, también, por el Partido Autónomo Internacional y con algunas facciones de la Unión Cívica Caixa. ¿Qué pasa? Roque Sáenz Peña ni bien asume, promete ciertas garantías para los poderes políticos, para que puedan desempeñar su poder libremente, para que comience a decir y hablar de una nueva ley de sufragio universal, secreto, obligatorio, y cuando asume la presidencia toma determinadas decisiones políticas. En un primer momento va a conformar un nuevo padrón electoral basándose en el enrolamiento militar y establece que todas las personas que tienen el padrón tienen que tener una libreta de enrolamiento. Estas cuestiones iban a ser controladas por la justicia federal y esto es lo que da pie para que en 1912 también bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña se sancione la ley conocida como Ley Sáenz Peña Sí Hipólito Hipólito ya en la revolución radical de 1905 y la tercera revolución radical ya a la cabeza del partido está Hipólito aquí acá preguntan bueno si puedes repetir lo de Amnistía la amnistía es como un perdón a los revolucionarios es decir que durante el gobierno de Quintana cuando se produce la tercera revolución radical en 1905 lo que hace es reprimir a todos los revolucionarios y a quienes piensen como los revolucionarios mientras que cuando renuncia fallece perdón y asume su vicepresidente dicta una ley para perdonarlos de Amnistía para traer tranquilidad social a la sociedad acá preguntan si tenemos que saber quién compone cada revolución lo importante de las revoluciones radicales es saber que son tres los años para establecerlos en qué contexto y qué repercusiones tienen pero sin duda alguna la más importante es la primera la revolución del parque es que sea en 1890 1893 la segunda 1905 liderada por Hipólito y Grigoyen la última revolución preguntan acá qué quiere decir la libreta de enrolamiento era como un DNI es decir era como una identificación personal de todas las personas que estaban en el ejército en realidad en un principio y también preguntan qué implica la tercera revolución radical ¿dónde estás leyendo todo eso? la tercera revolución radical es la que se da en 1905 liderada por Hipólito y Grigoyen y si bien es sofocada rápidamente por el gobierno sienta las bases para lo que se va a dar en el próximo gobierno de Roque Sáenz Peña que son las elecciones libres y democráticas en esto se basaba y genera una presión tal que se comienza a debatir esta cuestión de las elecciones libres bueno vamos la ley Sáenz Peña que dijimos 1912 durante la presidencia de Roque Sáenz Peña ¿qué establecía esta ley? voto secreto exacto voto secreto en realidad cuando se aplica la ley la ley decía que era voto secreto o sea concentramos en que la ley la ley de Roque Sáenz Peña trae el voto secreto individual obligatorio y a lista incompleta lo que le daba posibilidad de tener cierta representatividad a las minorías es decir que aquella fuerza que ganaba se quedaba con las dos terceras partes de los cargos y el otro un tercio quedaba para las minorías entonces se verían representadas en los órganos colectivos eso claro la lista incompleta antes era una lista completa es decir que si ganaba la fuerza mayoritaria todos los cargos eran ocupados por esa lista mayoritaria ahora con lista incompleta se podía también preguntan qué sería el grito al corta y si este se produjo durante la presidencia de Peña sí claro pero bueno avancemos con terminamos entonces con la lista en Peña lo ubicaron bien en toda esta época qué pasaba continuaban los conflictos de los trabajadores o sea que desde Juárez Selma a finales del siglo XIX de 1886 hasta 1912 continúan los 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 levantamientos de los trabajadores y van a continuar incluso hasta 1930 es decir que está asignada por muchos levantamientos de los trabajadores el grito al corta es un levantamiento de trabajadores agrícolas de la campana dice el libro del campo se da en Santa Fe en la ciudad de en la población de Alcorta y luego se comienza a reproducir en otras ciudades de Córdoba en otras ciudades de Santa Fe y en general de la pampa húmeda donde estaban los los productores agropecuarios los trabajadores del campo ¿qué pasaba? en el campo se podían distinguir a tres tipos de personalidades por un lado los propietarios los terratenientes por otro lado los arrendatarios los que los alquilaban y por otros los medieros que era una forma de contrato en que se trabajaba el campo y en función de lo que se producía se dividían las ganancias entre la tierra lo producía ¿qué pasa? claro había mucha disparidad había muy mala distribución de la tierra se eliminan los arrendatarios y los medieros comienzan a tener conflictos con los propietarios y se levantan generan un levantamiento esto es el grito de Alcorta es un levantamiento un movimiento de los trabajadores del campo en reclamo de mejores los salarios mejores condiciones para acceder a la tierra mejores condiciones laborales es algo que se va a reproducir digamos en los centros urbanos en las grandes urbes como en el campo esto sucede también en 1912 lamentablemente Roque San Peña fallece nos había traído un montón de alegría con la ley San Peña con un sufragio universal secreto obligatorio pero fallece y asume y termina su mandato su vice Torino de la Plaza un salteño fallece claro eso una buena una buena pregunta en aquel momento el voto universal era la única para hombres eran los que tenían participación política en la época las mujeres todavía no tenían ningún tipo de injerencia si se llama universal pero es universal en la época o sea no es lo que nosotros ahora llamamos universal claro es que recordemos que el voto universal secreto obligatorio es a partir de 1912 con anterioridad quienes podían votar eran pocas eran pocas personas eran los que estaban alfabetizados los que tenían determinados ingresos es decir que había ciertos condicionamientos para poder acercarse a votar y con todas estas prácticas fraudulentas que había del partido autonomista nacional es como que se conformaban previamente los momentos de votación se hacían en la calle pública o en las iglesias era mano alzada entonces rápidamente se contaba a veces había violencia porque contaban mal había personas que no quedaban representadas mucho problema electoral mucha corrupción y es lo que lleva entonces a esta sanción de la ley de voto secreta de obligatorio universal bueno llegamos entonces a partir de la primera aplicación de esta ley sanfeña a los primeros gobiernos radicales a partir de esta ley en las elecciones de 1916 asume al gobierno Hipólito Irigoyen con Y sí el vicepresidente era Pelagio Luna bueno qué pasaba en 1914 dos años antes se había desatado en Europa la primera guerra mundial es decir que había una crisis económica mundial lamentablemente a los radicales le han tocado estos momentos políticos para ejercer el poder y bueno una crisis económica grande si bien en un primer momento resurgen las industrias nacionales porque tenían que Argentina tenía que autoabastecerse porque no podían importar un montón de productos que venían desde Europa resurgen industrias industrias argentinas que comienzan a producir todos esos bienes pero con el surgimiento de nuevas industrias ¿qué pasa? nuevos conflictos sindicales y gremiales a pesar de que en el gobierno de Irigoyen se dictaron muchas leyes favorables a la clase obrera como el reconocimiento de la huelga como derechos que antes no estaba reconocido las sindicalizaciones es decir que los trabajadores se podían agrupar en sindicatos a pesar de esto la crisis económica lleva a que haya disturbios gremiales y laborales en la primera guerra mundial Argentina tiene que tomar una posición ¿qué posición elige? la neutralidad había muchas presiones externas e internas sin embargo Irigoyen decide ser neutral y al finalizar la primera guerra mundial invitan a la Argentina a conformar la sociedad de naciones que era ese acuerdo de paz que no era tan igual para todas las provincias ¿qué pasa? Argentina participa a través de Irigoyen envía a su representante en Europa que era juez y redón pero pone ciertas condiciones o propone ciertas enmiendas a ese acuerdo que consideraban que eran correctas y como condición para que Argentina forme parte de esa sociedad de naciones ¿cuáles eran? la admisión de todos los estados que eran reconocidos como independientes por la comunidad internacional la elección periódica y la rotación del consejo que era el que gobernaba la sociedad de naciones y la integración de una corte de justicia internacional con jurisdicción obligatoria para juzgar a todos los delitos internacionales ¿qué pasa? las grandes potencias los aliados los ganadores de la primera guerra no aceptan estas condiciones entonces la primera reunión de la sociedad de naciones se dio en Ginebra Argentina se retira sin embargo y el libro lo dice el tiempo le va a dar la razón a Yrigoyen ¿por qué dice esto? porque luego de la segunda guerra mundial cuando se crea la organización de naciones unidas con el acuerdo de paz se toman estas premisas para la carta de naciones unidas por eso dice el tiempo le da la razón a Yrigoyen porque finalmente claro porque estas exigencias que ponía Argentina iban de la mano con la autodeterminación de los pueblos con la igualdad de los países con la instauración de la paz por eso Yrigoyen mantiene esa posición neutral y exige para conformar el acuerdo pero bueno a pesar de estas de esta crisis económica de las leyes en favor de la clase obrera que se dirige y su gobierno está asignado por muchos levantamientos de los trabajadores y así que en 1917 recordemos que el primer gobierno de Yrigoyen ¿de qué año qué año va? de 1916 a 1922 No, se retira de la Sociedad de Naciones Sí, después va a resurgir el conflicto internacional Pero después de la Segunda Guerra de la Unión Bueno estamos en la presidencia de Yrigoyen año 1917 se producen levantamientos de los trabajadores de los frigoríficos y de los petroleros muchos disturbios laborales A ver ¿en qué año fue la Sociedad de las Naciones unida? Y cuando finaliza la Primera Guerra 1918 Bueno 1917 levantamiento de los trabajadores de frigoríficos y petroleras 1918 otro tipo de huelga pero huelgas estudiantiles se da la reforma universitaria La vamos a dejar primero voy a terminar de estos primeros conflictos laborales y después vamos a hacer una breve referencia a la reforma universitaria porque aparte ya la vieron con la historia de la universidad los que la vieron Bueno pero vamos a hacer una breve pero prestemos atención otro movimiento muy importante y acontecimiento son las huelgas y con un acontecimiento muy importante son las huelgas que se producen en los talleres metalúrgicos basena en la ciudad de Buenos Aires que son acontecimientos que se conocen como la semana trágica ¿qué pasa? se produce un levantamiento de los trabajadores metalúrgicos la policía reprime hay lucha armada de parte de ambos bandos en 1919 hay lucha armada se produce la muerte de un suboficial y ahí la policía comienza a reprimir más fuertemente hay cuatro muertos más de 40 heridos el enfrentamiento armado continúa por alrededor de cuatro días y se producen muchísimos muertos un centenar sí, un centenar de muertos es por eso que se denomina la semana trágica es un acontecimiento realmente trágico en el país y luego en 1921 1922 se da lo que se conoce la Patagonia rebelde que son las huelgas en la Patagonia ¿qué pasaba? luego de la primera guerra mundial en la Patagonia que eran los se encontraban los máximos productores de lana se produjo un sobrestock es decir que no había suficientes compradores esto genera crisis económicas malestar en la sociedad del sur y genera huelga por parte de los trabajadores y Politi Oregoyen decide enviar a una persona del ejército para llegar a un acuerdo para calmar las aguas llega a un acuerdo y vuelve a Buenos Aires cuando esta persona que se llamaba que era un miembro del ejército Varela llega a Buenos Aires se entera que en el sur continuaban los disturbios y que se comenzaban a formar como en armas es decir que iban a producir un enfrentamiento armado y se entera además que hay cierta influencia de Chile para que se sigan produciendo estos enfrentamientos entonces vuelve sin autorización del presidente Irigoyen reprime y ahí se genera un caos cuando vuelve a Buenos Aires es destituido del ejército estos son distintos hechos que a pesar de como dijimos de las leyes en favor de los obreros que se dan en la época de Irigoyen son disturbios que se generan y que marcan fuertemente al primer gobierno de Irigoyen pero vamos a hacer una breve referencia a la reforma universitaria de 1918 que también se dio en este periodo presidencial 1918 reforma universitaria ¿qué pasaba? los estudiantes comienzan a estar cansados de estar en una situación pasiva quieren tener protagonismo en el gobierno de la universidad porque estaban sintiendo que la universidad no estaba tomando no estaba tratando no estaba discutiendo los temas que estaban sucediendo en la realidad actual es decir que los estudiantes comienzan a reclamar en primer lugar un co-gobierno universitario que hasta el momento estaba gobernado únicamente por el rector y por los decanos de cada una de las facultades por el claustro que eran a la vez docentes es decir que estaba gobernado por los docentes solicitan el co-gobierno universitario pasar a formar parte del gobierno de la universidad junto con los docentes y con los graduados piden también la laicidad piden también la gratuidad recordemos que hasta esa época las universidades solamente accedían determinados grupos de elite no podían acceder la clase media no era tan común solicitan además la periodicidad o la renovación de las cáteras es decir que haya una periodicidad de los titulares de cátedra que haya una docencia libre de pensamiento que haya una libertad de cátedra es decir que cada estudiante puede elegir a qué cátedra asistir más despacio la libertad de cátedra la docencia libre la periodicidad la laicidad la gratuidad el co-gobierno universitario y la extensión universitaria y ahí se comienza a hablar libertad y es decir que no que no que los docentes no tengan una bajada de líneas por así decirlo directa con el rector ¿cómo? claro eso que no esté necesariamente alineado con el gobierno de turno sino que la ciencia por así decirlo sea libre de enseñar independientemente por eso se propone también la autonomía universitaria del gobierno nacional recordemos que había ya habido un intento con la ley avellaneda durante el gobierno de roca ¿se acuerdan? ¿algo? la ley avellaneda de la autonomía universitaria durante el gobierno de roca pero que por esa dependencia económica y por la designación del rector directamente con acuerdo del gobierno nacional no se había dado tal independencia o tal autonomía es decir que en 1918 los estudiantes comienzan a solicitar a través de huelgas estudiantiles de toma del rectorado estas condiciones para que más personas puedan acceder a la universidad para que en la universidad realmente se disputa la ciencia se disputa la actualidad de ahí salgan hombres formados y capaces de gobernar la república es decir que tienen una ¿quién fue uno de los máximos exponentes de esta reforma universitaria? Diodoro Roca un estudiante de derecho presidente del centro estudiante también y él es el autor del manifiesto liminar aparece como abogado de próximos estudiantes que también se arregla todos los postulados todos los postulados de la reforma universitaria y va dirigido no solamente va dirigido no solamente a la ciudad de Córdoba sino dice a los hombres libres de Sudamérica es decir que la reforma universitaria no solamente tuvo impacto en otras universidades del país como la de Buenos Aires la de La Plata provoca que se nacionalice la universidad de Tucumán sino que también tuvo alcance internacional en Lima en Perú en México en Cuba más adelante y en La Habana exacto bueno es muy importante esta reforma universitaria los reformistas de ese momento no logran cumplir con todas sus expectativas por lo que a lo largo de los años continúan reivindicando estos postulados y se producen sucesivas huelgas de estudiantes pero el momento pulmire es en 1918 la toma del rectorado frente a nuestra facultad aunque está discutido también algunos dicen que fue en el Hospital Nacional de Clínicas donde estaba la Facultad de Medicina recordemos que había tres facultades para ese entonces Derecho Medicina y lo que actualmente es el FAMAP la Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas y la Había Traído Sarmiento ¿de acuerdo? el monumento que al frente el monumento de los reformistas en la toma del rectorado cuando se alzan al techo y levantan algunos fueron las clases las visitas guiadas bueno vieron al frente los que se invitaron ahí hay distintas versiones pero el 15 de junio es el día de la reforma universitaria teóricamente ese día a pesar de que hubo movimiento durante antes y después bueno estamos con reforma universitaria y todos los líos que tuvo Irigoyen durante su periodo presidencial primer periodo 1916 1922 ¿tienen dudas los del MIT? ¿van bien? estamos viendo si hay dudas ¿acá no tienen dudas ninguna? bueno vamos termina el gobierno de Hipólito Irigoyen hay nuevas elecciones y ¿quién va a ganar esas elecciones? otro radical Marcelo Torcuato de Alvear Marcelo Torcuato de Alvear llega al gobierno apoyado por Hipólito Irigoyen pero una vez que asuma que asume la presidencia comienzan a generarse algunas disidencias dentro del partido radical porque Alvear comienza a designar sus ministros de su propio riñón de su propia confianza y no pone a ninguna persona de confianza de Irigoyen ahí ya empieza medio raro lo había apoyado para llegar al gobierno pero luego lo desplaza no obstante hay una comunidad la Unión Cívica Radical continúa como partido nacional pero comienza a dividirse entre lo que son los personalistas o los que apoyan a Irigoyen o Irigoyenistas y los antipersonalistas o los que están a favor de Alvear acá preguntan qué es el manifiesto eliminar volvemos 1918 lo escribe Deodoro Roca y están todos los postulados de la reforma universitaria que va dirigido a todos los hombres y de ¿bien? no acá me preguntan chicos me preguntan algo que volvemos pero que lo mencionamos ¿la ley de Avellaneda mantuvo disminuyó o aumentó la autonomía de las universidades? claro la ley de Avellaneda promulgaba la autonomía nacional que no se haya logrado la autonomía es otra cosa es pregunta de parciales es pregunta de parciales es pregunta de parciales ah bien ahora les están todos interesados dice ¿la ley de Avellaneda mantuvo disminuyó o aumentó la autonomía de las universidades? aumentada pero no se logra claro la intención de Avellaneda cuando presenta este proyecto de ley es darle autonomía a las universidades pero por la dependencia presupuestaria que había del gobierno nacional esta autonomía no es tan verdadera en la práctica pero la ley pretendía que sean autónomas bueno continuamos acá preguntan ¿cómo se dividió la usa de personalistas por irigoyenes? pregunta claro entonces los personalistas eran los que serían irigoyenistas y por otro lado los que apoyaban a Albiar los antipersonalistas bueno Albiar recibe la verdad que un gobierno a pesar de todos los disturbios que había habido se logra superar la crisis económica estamos en época de posguerra por lo que la economía era buena hubo 5 años de buenas cosechas es decir que ¿cómo? se aumenta el comercio exterior la producción fue la primera época la mejor época económica para Argentina tiene el mayor el número más alto de producto bruto interno de toda la historia argentina es muy bueno el granero del mundo así es y además se dictan muchas leyes laborales que resuelven esos conflictos que se habían suscitado hasta ese momento entonces se regula la jornada laboral de 8 horas que hasta ese momento no estaba regulada se prohíbe el trabajo nocturno los salarios debían ser en moneda nacional y se reglamenta el trabajo de las mujeres y de los niños en esta época se comienza y a finales ya también del gobierno se comienza a discutir y se sanciona la ley de la nacionalización del petróleo creación de YPF pero a pesar de todo este crecimiento lo cierto era que toda esta opulencia económica se centraba en Buenos Aires es decir que las provincias comenzaban a estar aisladas y comenzaban a tener algunos problemas económicos también había un estado sanitario malo el libro dice deplorable y este aislamiento de las provincias las empobrecía es decir claro exactamente como que el que había salido y había prosperado muchísimo era Buenos Aires además tenía el puerto si bien había otro puerto el de Rosario el máximo digamos utilización era el de Buenos Aires bueno y así Alvear termina su gobierno la unión cívica radical estaba media dividida no obstante en las próximas elecciones en 1928 gana el partido radical gana Hipólito Yrigoyen frente a Alvear con el 62% de los votos es decir que Hipólito Yrigoyen gana Jómodo pero no le resulta nada fácil esta gobernación ya estaba más grande Hipólito Yrigoyen estaba viejo no sé si lo dice el libro pero es muy conocido en esta época y comienza dice a infiltrarse en el ejército argentino la ideología de los nacionalismos había había distintos tipos de nacionalismos el fascista que era el que traía todas las ideas europeas principalmente de Italia y de Alemania el maurrasiano que provenía de Francia y lo que exigía digamos la abolición del orden creado a partir de 1853 y la instauración de la tradición hispano-católica en Argentina y por otro lado el nacionalismo católico tradicionalista que no pretendía digamos romper con ese orden constitucional sino que pretendía que el catolicismo vuelva a ocupar como un núcleo en la vida política y social es decir volver atrás de esa secularización que se había producido a lo largo de los años piden que se puede ir un poquito más despacio ay sí perdón es decir ¿qué pasa? se comienza a infiltrar las ideas nacionalistas en el ejército y el conservadurismo también en toda la sociedad pero ¿qué pasa? lo que dicen los historiadores es que no se puede echar la culpa a estos nacionalismos del fin del gobierno de Yrigoyen porque ni siquiera eran unificados había diferentes ramas o diferentes tipos de nacionalismo y ahí teníamos el fascista que traía esos ideales de Europa de Italia y de Alemania el maurraciano que venía de Francia que quería volver a lo tradicional del hispano-catolicismo y por otro lado el nacionalismo católico-tradicionalista que pretendía que la iglesia vuelva a tener un poder central en el ámbito político y en el ámbito social sí católico-tradicionalista eran tres entonces eran tres ¿cuál era la iglesia? ninguno todos criticaban el cólito y yrigoyen eso es el problema el gobierno comienza a estar en crisis y no esta crisis aumentada por la crisis económica recuerden que en 1929 se produce el crack la caída de la bolsa de los Estados Unidos hay una crisis económica mundial una desocupación abrumante no solamente en las clases obreras urbanas sino también en campaña en el campo es decir ese es el crack del 29 es decir que el momento político-social no le favorecía en absolutamente nada ¿qué pasa? comienza a verse desequilibrado y yrigoyen no toma demasiadas medidas para evadir esas críticas que venían desde muchos sectores pero como el ejército se le estaba revelando pretende controlarlo a partir de la reducción de su presupuesto esto en vez de calmar las aguas empeora las aguas empeora las aguas empeora la situación y se va a producir en 1930 un golpe de estado el primero que rompe con el orden constitucional que venía sucediendo en 1930 por José Félix Uriburu o el otro que nos fue un golpe después el golpe de estado de Félix José Barista fue después de el 30 fue en el 30 fue en 1930 nosotros hoy hasta acá vamos a llegar en la próxima clase van a ver todo lo que fue la década infame con el primer golpe de estado y luego la sucesión sí es más adelante todavía en esta época José Félix mientras que el otro era José Barista bueno hasta acá vamos a ver hoy pero quiero saber si José Félix el que dio el golpe de estado José Félix acá preguntan acá preguntan si el golpe de estado de 1930 se debió a los mocos que venía haciendo y gocen y es decir en sí se produce una crisis económica se produce una crisis económica internacional lo que lleva a una crisis económica nacional desocupación absoluta de en las zonas urbanas como en la zona campesina más el nacionalismo infiltrado en el ejército en la reducción del presupuesto del ejército y ahí se le desbarato toma posteriormente lo que claro acá preguntan para los del mismo sí es va silencio hacemos un ratito ya terminamos igual chicos y nos sacamos todas las dudas que tengamos acá preguntan si el golpe del 30 fue más o menos apoyado por así decirlo por la sociedad si bien no es que fue apoyado por la sociedad muchos veían la necesidad de un cambio de gobierno entonces se comenzó a hablar de los gobiernos de la necesidad de los gobiernos fuertes sin embargo esto rompía con el orden constitucional y con todo lo que se había trabajado en la Argentina para llegar hasta ese momento sí o sea dentro de todo al principio la parte dura poco también porque le comienzan a exigir en el 32 que llame elección no sé no sé ay no escucho perdón ah silencio si la de la fecha no es considerada como la forma de la igualdad es el ejemplo sobre el tema de la crisis económica claro sí son todos los boletazos del crack del 29 de la crisis económica de la nación de la nación sí ahora me generan las dudas eso lo podemos ver para la próxima clase no no Gracias. Gracias. Chicos y chicas, ¿tienen alguna duda? Acá preguntan, dice, preguntan en el MIT. Ay, para que se me fue. Ah, ¿la ley Salpeña permitió el acceso al poder de qué partido? El partido radical, con la implementación de la ley Salpeña, asume Yrigoyen su primer gobierno. ¿Por qué? ¿Qué reconocía? Es lo que cuando asume Roque Salpeña, promulgó, dijo, bueno, vamos a generar una igualdad de condiciones para que todos los partidos puedan desempeñar libremente el poder. Para que estén en una igualdad de condiciones. Hasta ese momento, el Partido Autonomista Nacional había accedido a la presidencia por fraude, no por verdaderas elecciones democráticas. Exacto. ¿Cuál es la medida del Partido Autonomista Nacional? Sí, ¿se acuerdan que le dijimos que Roque Salpeña asume el poder con un partido que se llama Unión Nacional, que era una coalición de partidos? Entre ellos, el Partido Autonomista Nacional y algunas facciones de la Unión Cívica Radical. ¿Y el Partido Autonomista Nacional? ¿Y el Partido Autonomista Nacional es el partido de la Unión Cívica Radical? Claro. Carlos Calderón. Bueno, pero eso es otra época, ¿no? Anterior. Anterior. ¿Cuál es Elman? ¿Elegrini? Y después Roque Sáenz Peña. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Los del MIT? No, hoy llegamos hasta el 30, y en la próxima clase van a haber el 30 en adelante. Bueno, por cualquier duda quedó así. Gracias a todos por venir a la duda y consulta en los grupos, que estamos en las redes sociales también están. Nos vemos. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video.